Se mueve, se mueve, se juega, se juega, Cerro Portenio, Peñarol, la final de la Copa Bandes, edición verano 2016, en esta producción de Tenfield, en la pantalla de BTV, con Gol TV para toda América. Gabriel Leyes, lucha por la posición del 33, deja para Hernán Novick, ahora es de Valverde, centro de Valverde, pelota al segundo, pano, ingresaba Nicolás Alvarracín, pelota fuera, saque de arco. La primera y por el costado, la primera y con Novick, tocando para un Leyes que mete una pelota a la que Ayar llega tarde y Alvarracín le pega. Tiro de esquina de Hernán Novick, centro del 7, el manatazo de Anthony Silva, otra vez Hernán, ahora Aguiar, mide Aguiar, Silva remote, Guillermo. Gol, gol, gol de Peñarol, Guillermo Rodríguez, tremendo tiro, sacó Aguiar, respondió el octavo en el arquero, pero en el remote no pudo. Guillermo Rodríguez pone en ventaja a Peñarol 1 a 0, frente a Cerro Portenio. La importancia de Aguiar en el fútbol de Peñarol, les dije, en el clásico terminó sentido, lo vi cansado y saliendo de ese ritmo que propone la pretemporada. Vean el remate, de lejos fuerte con una puntería tremenda, viborea la pelota, después el arquero interviene en forma magnífica y vestido de goleador, Guillermo Rodríguez, que a Viejo va a buscar el centro, marca la perdónica. Viene Cáceres, buscándolo a Vieira, se suma Rojas del otro lado. Ahí va el toque, ante la marca de Diogo, apareciendo Guillermo Rodríguez, el rebote, se la llevó el jugador del Cerro Porteño, que es Pereira, va Pereira, contra el palo. Se le deja de algo en línea, Guillermo Rodríguez. Contra el palo se va la definición del volante, se salva Peñarol enojado, Faría, lo tuvo el 26, lo tuvo Carlos Pereira. Una jugada en la que este rebote permite, vean, que Cerro Porteño se quede, se adueñe de la pelota, Guillermo Rodríguez queda reclamando como que le pegó en el brazo, a mí no me da la sensación que haya mano, que sea intencional. Centro de mesa, cabezazo de Busquiazo, salida para la Uri Negro, por este lado, con Federico Valverde. Hernán Novik, al medio con Aguiar, se pasa a Aguiar, el remate de Leyes, la pelota de Anthony Silva. Está Cáceres subiendo en el sector derecho, Riveros, el envío de Riveros para Cáceres. Llegó el 2, mete al centro, Beltrán. Buen anticipo del delantero centro que tiene Cerro Porteño esta noche. Fabro, buscar espacio para pegarle, Díaz, va contra Busquiazo, sigue Díaz. Hubo aquí, no centro para Beltrán, el puño de Frascarelli. Aparece Cáceres, centro. El arquero que se queda con la pelota y después la remetida de Beltrán. Novik fue a buscarlo al delantero. Aguiar lo saca a Beltrán. Ahí tarjeta, ¿no? Novik. Los dos para afuera. Los dos. Los dos para afuera, los echó a los dos. Pero es bárbaro, recién se insultaba. Se agarraba. Se reclamaba. Y ahora van los dos juntos a reclamarle al árbitro porque los echa. Lo que hace el árbitro está perfecto. Lutrida barrera pone Frascarelli. Más los jugadores de Cerro también que están entreverados en el muro humano. Le pega Fabro en tiempo cumplido. Ahí va el 17. Va Fabro. Pelota afuera. Pelota afuera y final del partido, señores. Con Peñarol que se queda con la Copa Bande. Edición 2016. Con el gol de Guillermo Rodríguez. En la primera parte, en el minuto número 24. Peñarol 1. Cerro Porteño 0. Ahí está la celebración de Peñarol. Como campeón de un nuevo cuadrangular. Amistoso de verano que termina. Con el auspicio de Bandes. Y Peñarol que levanta la Copa. Así como lo hizo Danubio en el día de ayer. Hoy festeja Peñarol. Nos va a quedar el otro torneo que se va a jugar entre miércoles 20 y sábado 23. El miércoles 20. Libertad con Palmeiras. 6 y media. Y a las 9 y cuarto de la noche. Irá el partido entre Nacional Peñarol. Peñarol Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!